Hola amiguitos, hola amiguitas y hola profe. Hoy hice un experimento del estado de la materia. El primer paso fue en un vasito pequeño. Le puse agua y esperé un día para que se convierte en hielo. Como ven, el agua ya está totalmente congelada. Le eché un poco de colorante azul. El primer paso es echar agua y nevera. El segundo paso es dejarlo afuera hasta que se ponga agua. Y después, para terminar, ponerle una temperatura muy alta para que se vuelva un estado gaseoso. El agua ya está sólido a las temperaturas altas. Mira lo que sucede. El calor derrite el hielo. El calor derrite el hielo. ¡Gracias! A poner agua en un lugar caliente empieza a poner vapor. Y con la tapa podemos ver el vapor. Al calentarse el agua solo quiere vapor. ¿Cómo ven todo el agua se está yendo? Que se hayan divertido mucho igual que yo. Estos experimentos puedes buscarlos en los libros, en Youtube o en Google. ¡Adiós!